Ya te olvidé, baby Yo me sentía enamorado Baby, como un loco, un notizado Pero mi cora ya te he olvidado Yo me sentía enamorado De mi mente yo te he borrado Ya no hay cabida pa'l pasado Que te vaya bien, ya no vuelvas más Ya no te quiero conmigo, nunca más Que te vaya bien, ya no vuelvas más Ya no te quiero conmigo, ya no llames más Baby, ya no vuelvas, no te seas arrepentida Yo pensaba que tú eras el amor de mi vida Dejaste cicatrices y mi día grise Todo se volvió triste desde el día que te fuiste No me digas que cambiaste Y que quieres ser mi mujer Baby, no me llames al ser Si contigo no me llames al ser Como yo te miraba Nadie a ti, nadie a ti, nadie a ti te tocaba Nadie a ti te tocaba Con solo una mirada Tú te mojas, tú te mojas Que te vaya bien, ya no vuelvas más Ya no te quiero conmigo, nunca más Que te vaya bien, ya no vuelvas más Ya no te quiero conmigo, ya no llames más Con quien tú vivirás Con quien tú vivirás Tu cuento de hadas De nada te sirve llorar Esta historia tiene que acabar Hay un albelín En esta ocasión se acabó el amor Ya no hay ilusión Deja de chistir Don't worry for me Se mueve con sin ti La llama se apagó Como yo te miraba Nadie a ti te tocaba Con solo una mirada Tú te mojas Aló Que te vaya bien, ya no vuelvas más Ya no te quiero conmigo, nunca más Que te vaya bien, ya no vuelvas más Ya no te quiero conmigo, ya no llames más Nada es más Un saludo Un saludo coordinates Un saludo